Se producirá lo que los expertos llaman una tripleta astronómica muy poco frecuente, pero espectacular. Las condiciones son tan especiales que no ocurren desde hace más de 150 años. Se trata de la segunda luna llena del mes. Segundo, la luna está más cerca de la Tierra en su órbita, conocida como perigeo, y aproximadamente un 14% más brillante que de costumbre. Y tercero, ese día ocurre un eclipse total de luna. La segunda luna llena del mes de enero es un fenómeno que depende más de nuestro sistema de calendario que del ciclo lunar. Y fue en la década de los 70 que un astrólogo decidió bautizar esta coincidencia como luna azul. El término nada tiene que ver con el cambio de color. No es que se vaya a ver la luna azul, la luna la van a ver siempre del mismo colorcito gris. La segunda situación sí tiene que ver con la luna, que está en su perigeo, es decir que la distancia entre el centro de la Tierra y el centro de la luna es más corta. La luna llena ocurrirá a las 7.27 de la mañana del 31 de enero, es decir, 27 horas después del perigeo. Esto se califica como una superluna. Que si lo venimos desde acá, sería un tantito más grande de lo usual. El tercer evento es el más visible, se producirá el primer eclipse lunar total del año. La mala noticia es que desde El Salvador solo será visible una fracción. Normalmente vamos a ver unos 20, 25 minutos, casi media hora de la fase inicial. Y eso si no tenemos un cerro enfrente que nos tape donde se está poniendo la luna. Según los expertos, los salvadoreños tendremos que esperar un año para ver otro eclipse total de luna y disfrutarlo de principio a fin. Ocurrirá el 21 de enero de 2019. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.